Este caso, dos hombres que fueron captados robando bombillas. ¿Cuánto podría costar una bombilla usada? ¿O será que los ladrones no tienen bombillas y ahora roban para usarlas en casa? Tres jóvenes fueron captados por cámaras de videovigilancia cuando se acercan a un comercio para robar nada más y nada menos que focos. En el video se observa que una joven los acompaña. Sin embargo, esta se queda vigilando en un teléfono público. Los dos hombres se acercan al comercio, ubicado en la zona 1 de San Miguel Petapa, para robar dos focos, sin imaginar que su hazaña quedaría grabada. Obviamente no se trata de cualquier foco. Estos son ahorradores y tienen una mejor iluminación. Puede ser que lo que buscaban es dejar sin iluminación el lugar, para posteriormente ingresar a robar. Esto solo es una hipótesis. Los propietarios del comercio ya presentaron la denuncia correspondiente. Y si usted los identifica, por favor, denúncelos. ¡Gracias!